Luz es de color azul, el neón indica que la tarde se va yendo y yo Espero el luz sin saber que su auto en velozmente se acerca Y no, no soy pofeta, pero quisiera hoy ganar esta guerra Y no, no soy nada de ti, pero quisiera hoy contigo vivir Resuelvo el problema de ayer, trato de concentrarme para hacerlo muy bien Y me veo aparecer, las cosas se complican y yo voy a enloquecer Y no, no dar las fórmulas, las cosas se me enredan y ya no puedo más Y no, no logro controlar, pero quisiera conocerte cada día más No digas no, porque el tiempo será el que dará la razón No digas no, porque el cielo llevará el mensaje de amor Suelo del problema de allí, trato de concentrarme para hacerlo muy bien Y te veo aparecer, las cosas se complican y yo voy a enloquecer Y no, no dar las fórmulas, las cosas se me enredan y ya no puedo más Y no, no logro controlar, pero quisiera conocerte cada día más No digas no, porque el tiempo será el que dará la razón No digas no, porque el cielo llevará el mensaje de amor Luces de color De ojos, solo luces de color De ojos, solo luces de color No solo luces